Yo siempre y cuando me necesitaste Estuve junto a ti y mira hoy Que estoy tan solo Llegas un momento y de mi vida Desprecias todo De veras yo pensé que me querías Por tantas cosas que tú me decías Y he equivocado Y sinceramente a tu lado Me he enamorado ¿Cómo iba a imaginar que en el camino me dejaras con cuidado? Si vieras el regalo que mi vida siempre había esperado Si vieras cuando Está costando haberte conocido Si vieras cuando Ni Dios lo sabe Deseo lo que estoy sintiendo ahora Pronto se acabe Contigo no hay problema Te perdono Pero por favor te pido Nunca hagas lo mismo Pues no sabes que tu corazón me herido Si vieras cuando Me está costando Me está costando haberte conocido Si vieras cuando Si vieras cuando Mi Dios lo sabe Deseo lo que estoy sintiendo ahora Pronto se acabe Deseo lo que estoy sintiendo ahora Pero por favor te pido Nunca hagas cuando Nunca hagas lo mismo Nunca hagas lo mismo Pues no sabes que tu corazón me herido Si vieras cuando Si vieras cuando Si vieras cuando Me está costando haberte conocido Si vieras cuando Mi Dios lo sabe Deseo lo que estoy sintiendo ahora Pronto se acabe Senchen 순 Diogo Si vieras cuando Qu bog molido S sensor